Nosotros, eco arroba ecomedios punto com. Me consulta por un viejo dolor. El doctor me dijo no hay remedio para vos. No va a hacerte bien. No va a hacerte bien. No va a hacerte bien. Olvídate del pasado. Conseguiste otra mujer. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. 17, 6 minutos. Estamos en el aire de Ecomedios AM 1020. También nos pueden ver por ecomedios.com.ar. Somos el diario de turismo, programa 310, que estamos aquí, como siempre, como cada semana, a los miércoles a la hora 17. Bueno, se está yendo la temporada de verano. Esto es último miércoles del mes de febrero. Pero bueno, por supuesto, con la mejor información, con notas destacadas, todo esto va a pasar por aquí, por el diario de turismo en Ecomedios AM 1020, de aquí a la hora 18, con la mejor información. Y vamos con las noticias destacadas de la semana. Lo destacado de la semana, casi 2.250.000 turistas llegaron a diversos destinos del país para disfrutar del fin de semana largo. Un récord desde que fueron restablecidos los feriados de carnaval. Un incremento general en la cantidad de turistas del 4,1%. La ocupación hotelera creció del 12,3% interanual, por ejemplo, en Mar del Plata. Y fue del 90% en el Partido de la Costa, el 91% en Villa Carlos Paz, el 93% en Corrientes Capital, el 95% en Guoleguaychú, el 87% en San Rafael, el 95% en Tilcara, en la quebrada de Humahuaca. Las Grutas en la Patagonia tuvo una ocupación del 95%. La Federación Argentina de Acesiones de Empresas de Viajes y Turismo, FAEBIT, y la Confederación Argentina de Mediana Empresa, CAME, firmaron un convenio marco de colaboración institucional para trabajar en el crecimiento y competitividad de la actividad. Se comprometen de esta manera a unir esfuerzos, acciones de colaboración, seguimiento y evaluación a la legislación y política nacional, provincial y municipal que regule o afecte a los distintos segmentos de la actividad del sector turístico. El convenio fue firmado por Gerardo Díaz Beltrán, presidente de CAME, y el titular de FAEBIT, Gustavo Jani. Bahía Príncipe invertirá 60 millones de dólares para renovar sus instalaciones de México y República Dominicana. Dedicará 40 millones de dólares a la reforma integral de las 978 habitaciones de áreas comunes del Hotel Bahía Príncipe Gran Tulum en México y 20 millones se concentrarán en innovar las instalaciones hoteliales y residenciales y las canchas de golf de República Dominicana y México. Avianca y Tap Air Portugal anuncian un nuevo código compartido para facilitar la conectividad entre Portugal y Colombia. Los vuelos ya están a la venta y aplican para viajes desde el 27 de febrero. Los viajeros de Avianca podrán conectar fácilmente con las principales capitales de Portugal, Lisboa y Oporto, desde los distintos destinos europeos donde opera la aerolínea. 18.000 personas viajarán entre Colombia, perdón, viajaron entre Colombia y Portugal en el 2019. IHG designa a David Ríos como Vicepresidente Comercial y de Administración de Ingresos para la Región de México, América Latina y el Caribe. Con más de 20 años de experiencia en la industria hotelera, formará parte del equipo comercial y de Administración de Ingresos para IHG en las Américas y está basado en la Ciudad de México. Será responsable de la Dirección Estratégica, Supervisión y Liderazgo para Generar Alianzas de Ingresos, creando un sólido desempeño comercial en diferentes territorios. La última de las noticias destacadas de esta semana llega en Joy of the World, a la Ciudad de Buenos Aires, el festival que reúne aerolíneas, destinos turísticos, hoteles, agencias de viajes, rentadoras y cruceros de Argentina y el mundo en un solo lugar. Será el próximo 27 de marzo en la Abadía Gorostiaga 1908 y habrá un exclusivo momento de 16 a 18 para agencias, operadores y profesionales del turismo. Posteriormente se va a estar abriendo al público. Estamos aquí en el Diario del Turismo y vamos a escuchar una de las notas que realizamos en Fitur hace unos días nada más. Esto es en la Feria de Turismo de España donde participamos por primera vez. En este caso, una entrevista que realizamos con Alba Mingo, Head Trade de Marketing de Bahía Príncipe. Esta nota, bueno, hablando sobre las novedades de Bahía Príncipe, sobre las novedades de la cadena, todo lo que viene para el año 2020, todo lo que han desarrollado en el 2019. Escuchamos la entrevista que realizamos con Alba Mingo. Bueno, Alba, un gusto poder estar contigo, hablar de Bahía Príncipe, poder hacerlo aquí en Fitur, en la casa de Bahía Príncipe y con las novedades que va generando la cadena, puntualmente ahora con una nueva imagen de marca, una posibilidad de conocer Bahía Príncipe de otra forma. Sí, correcto. Bueno, acabamos de lanzar ahora en Fitur nuestra nueva imagen que, bueno, conserva todavía la esencia de lo que somos con nuestro símbolo el sol, pero es mucho más actual y se conserva este sol en todas las divisiones del grupo porque Bahía Príncipe Hoteles pertenece a Grupo Piñero, que es una empresa turística que tiene más de 40 años, donde además de los hoteles, pues tenemos una división de golf, tenemos un receptivo, tenemos residenciales y luego tenemos servicios en destino importantes. Entonces, bueno, saber que Bahía Príncipe Hoteles pertenece a Grupo Piñero como empresa turística familiar. Y dentro de las novedades que se fueron generando todo este tiempo, vienen novedades, por ejemplo, con Tulum, con la reforma de uno de los hoteles. Correcto. En México, en 2019, lo que hicimos fue una reconceptualización de producto para el Luxury Bahía Príncipe Acumal. Perdón, ahora dentro de la parte de nuestro rebranding hemos también invertido el nombre de los hoteles, pero nos tenemos que ir acostumbrados. Entonces, es Bahía Príncipe Luxury Acumal y le dotamos de la esencia mexicana, ¿no? Para no perder de vista los que estábamos en México. Entonces, por ejemplo, construyemos un Sports Bar, que es una instalación muy amada por el público norteamericano, tomarse allí algo, etcétera. Bueno, pero un Sports Bar nos gusta a todos, a los europeos, a los latinos, etcétera. Es un Sports Bar americano, pero con esencia mexicana. Entonces, hay mucha simbología de los deportes mayas, un deporte que era balompié de los mayas, pues está reflejado en las vitrinas, está reflejado en los juegos del Sports Bar, etcétera. También hemos reconstruido un teatro, pues donde todas las columnas principales son cerámicas propias del país. Los restaurantes, pues hay uno que tiene muchos ingredientes rojos, que simboliza las máscaras que se emplean tanto en Venecia, es un restaurante italiano, tanto en Venecia como en el Día de los Muertos en México. Entonces, hemos integrado toda esta cultura maya dentro de las instalaciones que estamos haciendo. Y en esta misma línea, pero mucho más ambicioso, este verano cerramos Bahía Príncipe Gran Tulum para renovarlo íntegramente. Y entonces, esta cultura maya estará muy, muy metida en la conceptualización del producto. Y todas las instalaciones nuevas y todas las instalaciones a reformar se está teniendo en cuenta, la cultura maya, el maíz, etcétera, para que esté muy patente dentro de estas reformas. Qué bueno. En un lugar emblemático como es Tulum, ¿no? Correcto. En esa zona realmente tan destacada. Y que el hotel se adapte a toda su escenografía y que lo incluya para que los pasajeros lo puedan disfrutar también. Sí, correcto. Y luego, aparte, si nos movemos de destino, Punta Cana, que es importantísimo además para Argentina, ha habido reformas y nuevas instalaciones para dotar de más servicios a los hoteles, ¿no? Porque ahí en Punta Cana tenemos siete hoteles en un mismo resort, donde, bueno, el proyecto que llevamos a cabo el año pasado fue la reportura de Lámbar, que este noviembre pasado hizo un año y fue un éxito increíble. Es un hotel con una satisfacción de cliente altísima. Tiene un concepto muy, pero muy... Sí, es un solo adulto. Actualizado. Correcto. Luego está el Fantasía, que claro, es súper simbólico y un poco el niño mimado, ¿no? Que nos permitió, pues, dar un golpe dentro de lo que era la hostelería. Y, como decía antes, pues hemos construido un beach house a orillas del mar, en frente del complejo, del que se pueden beneficiar todos los clientes de los siete hoteles que están en el complejo de Punta Cana. Y allí, pues, tenemos, aparte del beach house y bar por la mañana, al lado de la playa, pues tenemos también cinco restaurantes temáticos, entre ellos un hindú, que ha quedado espectacular, un asiático, bueno, bastantes temáticos, un italiano, un griego, y la verdad es que el concepto es precioso. Yo, personalmente, todavía no lo conozco, lo he visto en fotos y estoy esperando a Dave para conocerlo. Claro, para conocerlo. Ahora, volviendo un poquito a Fantasía, que nosotros los hemos recorrido, es fantástico, digamos, obviamente, el concepto, la idea y el formato que tiene para familias, que también pueden ir adultos sin necesidad, digamos, de tener chicos. Pero el concepto que tienen de entretenimiento, no solo para chicos, sino para todo grupo, porque hemos visto los salones que tienen para adolescentes. Sí. Y es una forma que cada uno de los integrantes de la familia tenga sus vacaciones. Sí, la verdad, bueno, hablando de Fantasía, la verdad es que es un concepto totalmente familiar para que todo el mundo busque su hueco, ¿no?, como bien has dicho. Los teenagers, pues que a lo mejor están en una época un poco complicada, que no quieren ir con los padres, etc., pues que sepan que tienen unas instalaciones propias para ellos y que el entretenimiento consta, pues, a lo mejor, una clase de DJ, de algo que les gusta. Tienen un cine propio donde pueden ir junto con los amigos que se hagan en el resort, etc. Tienen máquinas que hoy en día, pues, también tienen máquinas, etc. Luego, por supuesto, están los miniclubs y luego los padres también una oferta, pues, gastronómica impresionante en restaurantes temáticos, etc. Y luego, bueno, también grupos, etc. También tenemos unos salones que los hemos construido durante 2019, nuevos, que también pueden atender cualquier evento masivo, etc. Un teatro realmente con muchísimas localidades, mucho espacio y con espectáculos todos los días. Sí, pero luego, aparte de lo que representa el Fantasía como marca, el año pasado trabajamos mucho en un mundo de experiencias, ¿no? Que, bueno, intentamos adecuar la oferta de gastronomía, de deporte, de entretenimiento a lo que está buscando el público, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, en un Valle a Príncipe, Luxury & Bar, que son solo adultos, pues, hacemos, pues, entretenimiento más acorde a ellos, ¿no? Entonces, puede haber un show burlesque, que evidentemente no lo vas a poner Sí, sí, por supuesto. En un lugar donde haya más familias. Hay un entretenimiento, el Silence Disco, que es que te pones unos cascos, bailas y no escuchas nada. Cada uno con lo suyo. Cada uno escucha lo suyo. Bueno, hay bastante entretenimiento. Hay talleres de cocina, hay talleres de mamá juana, licor de allí. Sí, hay bastante actividad dentro del hotel. Y luego, por ejemplo, bueno, la experiencia de los solo adultos se llama Escape. Y luego, si bajamos al Fantasía, pues, es Family & Friends. Entonces, todo está orientado a divertir al público familiar, ¿no? Y hay un dato que, no solo en el Fantasía, sino que hemos recorrido los otros hoteles del complejo y nos pareció muy, pero muy especial, es la experiencia que tiene el huésped a partir de la profesionalización de los empleados. Lo hemos visto en cada uno de los lugares donde quien está supervisando está controlando cada uno de los lugares para que el pasajero tenga una experiencia completa y no le falte absolutamente nada. Pero, digamos, un profesionalismo de que no falte absolutamente nada y que se pueda disfrutar por completo. Desde, digamos, desde el gerente del hotel para abajo, ¿no? Ya. Lo hemos visto. Sí. No, la verdad es que es un grupo muy familiar, empezando por la propia familia. Ellos entregan mucho para, bueno, para el bienestar de todos sus empleados. Los implican mucho en la organización y la operativa de la empresa y yo creo que eso se nota de arriba a abajo, ¿no? Entonces, bueno, tanto en destino como en la sede donde estamos nosotros en Palma de Mallorca, pues es verdad que ahí ese concepto, de hecho, uno de nuestros eslogans internos, etcétera, es somos una gran familia, ¿no? Y ellas, pues es verdad que estos esperan mucho para bajarlo a todas las capas de los empleados. Alba, bueno, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar seguramente en Buenos Aires o en alguna próxima feria. Sí, lo juro. Muchas gracias. Así que muchas gracias por todo. Gracias. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar Se vienen las vacaciones, hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes, congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 174 pesos. Acércate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles IberoStar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. IberoStar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Estamos en el aire de Ecomedios AM1220. Somos el diario de turismo, 17, 20 minutos, casi 21. Y vamos a estar hablando de un espectáculo y también de un lugar, digamos, emblemático para la realización de congresos, convenciones. El más importante de Argentina y de Latinoamérica. Esto es La Rural. Y estamos en comunicación con Karina Particone, gerenta de ventas de La Rural, a quien le agradecemos el contacto. Karina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, por favor. Bueno, hablamos de La Rural, un lugar obviamente emblemático del turismo y de distintas actividades en la Argentina, en lo que se refiere a eventos. Bueno, el lugar donde se realiza la feria de turismo de nuestro país cada año, ¿no? Exactamente. Sí, La Rural tiene aparte diferentes exposiciones, congresos, convenciones. Entonces, obviamente que la exposición de turismo, la Feria Internacional de Turismo es la más importante que tenemos a nivel turismo. Luego tenemos la exposición La Rural, que es la exposición agrícola ganadera, muy importante también. Este año va a ser desde el 22 de julio al 2 de agosto. Nos visitan más o menos entre 1.200.000 personas en el transcurso de la feria. Y bueno, hay diferentes productos que tiene La Rural. Como vos decías, es un lugar bien emblemático, que tiene un predio enorme para ferias y congresos y convenciones. Y hoy estamos teniendo nuevos productos también, ¿no? Bueno, y un producto muy interesante y que me parece que termina siendo la posibilidad de un producto que no estaba en la ciudad de Buenos Aires y que es mejor que realizarlo en La Rural. Esto es el fogón de La Rural. Exactamente. Un producto nuevo que tenemos en La Rural, un producto dirigido a grupos para incentivos o viajes corporativos, también para grupos de turismo en general, que ya tuvimos la inauguración el 27 de noviembre. La próxima de las que venís, Francisco, ya estará con nosotros. Muchas gracias. Estamos de viaje. Y bueno, ya tuvimos varios grupos. Estuvimos teniendo a la gente de esa Latinoamérica con un grupo muy grande. También estuvimos teniendo a la gente de CUNAT Cruceros con la gente de Spurgeon Incoming. Así que está funcionando muy bien. Es un show de danzas folclóricas argentinas en la ciudad de Buenos Aires. Y me dura más de dos horas y media, que tiene un muy buen asado en manos de los hermanos Pettersen. Y un muy buen show de folclore, por supuesto. Y claro, en La Rural. La propuesta de folclore, bueno, está en vivo de sangre argentina a cargo del ballet Romance de Samba, con más de 30 años de trayectoria. Exactamente, con ellos. Es un show que dura aproximadamente unos 25 minutos. Todo el espectáculo dura aproximadamente dos horas y cuarto. Hay primero una recepción, luego la cena y luego el show, que durará unos 30 minutos más o menos. Y también hay una danza de caballos, así que es muy lindo. Ahora, ¿esto es específicamente para grupos o, digamos, un viajero que viene a la ciudad de Buenos Aires tiene la posibilidad de, digamos, de participar de este tipo de, digamos, de lo que propone el Fogón de La Rural? En realidad, los viajeros tienen que dirigirse a una agencia. Puede dirigirse a cualquier agencia en la cual vende para pasajeros individuales y comprarlo otra vez en una agencia. Nosotros trabajamos directamente con las agencias de viajes u operadores, ¿no? Y esto, digamos, es todos los días, tiene días determinados por semana. Por ahora tenemos una fecha fija por mes para pasajeros regulares. Y si no es pedido, si necesitan venir 20 pasajeros, 30 pasajeros, lo que sea, lo armamos a pedido. Y hasta ahora está funcionando muy bien a pedido, porque lo podemos cerrar en exclusiva o lo podemos compartir con otros grupos. Eso es como prefiera cada una de las agencias, ¿no? Y aparte le ofrecen, digamos, al grupo también todo lo que ofrece La Rural en cuanto a accesibilidad, bueno, con un trabajo de personal de seguridad, asistencia médica, Wi-Fi. O sea, todo esto para que, digamos, los que están en ese grupo puedan disfrutar no solo del espectáculo, sino que tengan un producto bien completo. Exactamente, un producto seguro, con buen acceso, pudiendo estacionar con los ómnibus dentro del predio. Y como vos decías, ¿no? Con seguridad, por supuesto, en un lugar emblemático como es la Ciudad de Buenos Aires y a cinco minutos de los hoteles más importantes. Totalmente. Bueno, y es un año también muy especial para la actividad turística, porque FIT se celebra 25 años. Exactamente, muy importante para nosotros. Así que esperemos poder participar con el fogón dentro de la FIT también. Totalmente. Realmente, sí, muy lindo. Esperemos que sea una FIT diferente también y con muchas más cosas para dar como lo que tiene la exposición para dar, ¿no? Es la más importante de Latinoamérica. Ahora, Karina, para que, digamos, los grupos puedan tener la posibilidad de contratar el fogón de La Rural y tener, digamos, en este caso, una participación especial. ¿Cuáles son las formas de comunicación? El mail de La Rural de ventas, arrobalarural.com.ar. Por ese mail directamente se pueden comunicar y les contestamos en el mismo día, a las poquitas horas. Bárbaro. Bueno, un producto realmente muy, pero muy interesante, algo que en la Ciudad de Buenos Aires no teníamos, de la posibilidad que, digamos, quién viene de otro país y le interesa tener, digamos, la comida típica como es el asado, tener la posibilidad de tener danzas típicas de Argentina. Bueno, es una gran oportunidad y, digamos, están viniendo cada vez más viajeros a nuestro país y esto es una muy buena oportunidad para disfrutar y conocer las raíces, ¿no? Exactamente, el campo de la ciudad, no teniendo que salir de la ciudad de Buenos Aires, pudiendo disfrutar muchas más cosas dentro de la ciudad. Karina, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias, como siempre, a vos, Francisco. Un saludo. Hasta luego. Karina Perticona, gerenta de ventas de La Rural Sociedad Anónima. Bueno, con un producto muy, pero muy interesante, el Fogón de La Rural estábamos viendo en ecomedios.com imágenes de cómo se desarrolla este nuevo producto en la ciudad de Buenos Aires, en un lugar estratégico como es Palermo, en el lugar emblemático de la actividad turística y de distintas congresos y convenciones como es La Rural. Bueno, un producto realmente muy, pero muy interesante para los viajeros que vienen a nuestro país y se alojan en la ciudad de Buenos Aires para disfrutar de la comida, de la gastronomía, del baile, realmente muy, pero muy interesante. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil dos veinte. Me consulta por un viejo dolor El doctor me dijo no hay remedio para por No va a hacerte bien 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 Un día que he pasado Conseguiste otra mujer Estamos aquí en el aire de Ecomedios AM1220 Somos el diario de turismo Bueno, un programa especial porque vamos a estar hablando de un producto que hemos hablado en feed muy, pero muy interesante con Cristina McDowell con quien hablamos y nos contó esta novedad y tenemos aquí a Luis Feldman Vamos a estar hablando con él Él es supervisor de operaciones de TVM Travel Business Marketing Lo tenemos aquí en el estudio ¿Cómo va? Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias por haber venido Muchas gracias a vos por la invitación Te pedimos si te acercas un cachito Eso Y corremos un poquito el otro micrófono Así No, el otro no Espera que no Corremos Y te acercas un cachito Dale, perfecto Quedó un poquito desorganizado del programa anterior Bueno, bienvenido aquí al programa Vamos a estar hablando de un producto muy interesante que, digamos, tiene varios años en el mercado y es una muy buena manera en Estados Unidos y en Canadá de disfrutar el turismo de otra forma Sí, como decís tiene una ventaja este producto que en nuestro mercado es novedoso pero al mismo tiempo Cruz América es una marca con mucha madurez en Estados Unidos porque ellos tanto en Estados Unidos como en Canadá es una forma muy utilizada de viajar hace muchísimos años y Cruz América es la empresa en este caso de Motorhomes más grande de América del Norte entonces eso la verdad que da un espaldar muy grande Bueno, un producto que digamos es una buena manera de ir a los lugares digamos puntuales dentro de Estados Unidos y de Canadá manejando uno teniendo la posibilidad de tener distintas opciones de Motorhome en este caso con la posibilidad de visitar lugares que tal vez uno en una recorrida habitual no no conocería Sí, definitivamente lo primero que tiene es que te da muchísima flexibilidad lo cual es muy importante y como decías tiene distintos tipos de Motorhome o sea, pueden viajar desde dos personas hasta siete personas sin ningún problema y conociendo lugares o quedándote sobre todo en lugares que por ahí es muy difícil si lo haces si lo haces por tu cuenta o en un auto o o con transporte público ¿no? sobre todo por ejemplo para los grandes parques nacionales de Estados Unidos o de Canadá hay áreas que son muy lindas para hacer con este medio de transporte Es una empresa que bueno, tiene alrededor de 5.000 unidades 126 ubicaciones en 33 estados y en 5 provincias canadienses Exactamente sí lo bueno de eso es que le da al pasajero la flexibilidad de armar su itinerario como quiera no es necesario que tome y devuelva en una misma oficina sino que si quiere hacer por ejemplo un recorrido muy clásico es tomar en San Francisco y devolver en Las Vegas pasando por el medio por Los Ángeles por Yosemite por el Gran Cañón etcétera la verdad que eso da una flexibilidad muy importante Ahora, vos comentabas recién que hay distintos tipos de vehículos dependiendo por un lado de la cantidad de pasajeros y también del servicio Sí, en realidad o del tamaño digamos del motorhome Exactamente el tamaño va variando depende de la cantidad de pasajeros que puedan ir lo que te decía es que tenemos un motorhome muy chico que por ahí lo que genera es la practicidad o para que alguien no se siente tan seguro en manejar un vehículo tan grande puede tomar esto que es una camioneta como si fuese una F-100 con una caja entonces eso da también la seguridad para los pasajeros y de ahí tenemos un motorhome ya que es como si fuese un bus para siete pasajeros que también te da la flexibilidad de poder sumar mucha gente y eso te hace acortar costos en tal caso también esto se divide esto sería el ledge el largo de siete pasajeros el estándar de cinco el compact de tres y lo que vos decías recién de la camioneta el track camper también para tres personas exactamente también es para tres lo que pasa que nosotros lo recomendamos siempre para dos adultos y un menor porque la tercera cama es bastante chica entonces por ahí un adulto estaría bastante incómodo ¿cómo viene equipado? bueno el equipamiento es el motorhome con las camas o las ubicaciones para cada persona lo que viene aparte siempre tiene que saber el público es la ropa blanca todo lo que tenga que ver con toallas, sábanas, etc eso se compra aparte se puede preparar desde Argentina sin ningún problema y además de eso los kits de cocina o de aprovisionamiento que se le llama que incluye todos los utensilios de cocina y también los de limpieza ahí estamos viendo en ecomedios.com quienes nos están viendo por internet desde la página de la radio estamos viendo videos de un recorrido de una forma de conocer cómo es el servicio realmente pero muy interesante y también con recomendaciones para los arrendatarios hablando un poco del alquiler ¿cómo se diseña dependiendo dependiendo para el pasajero que lo quiere contratar? bueno el alquiler es muy simple lo primero para los argentinos y lo importante es que con la licencia de conducir vigente de Argentina ya está no necesitan nada más no necesitan ninguna licencia especial solamente ser mayores de 21 años y ahí ya pueden rentar esto no tiene ningún costo extra a partir de esa edad después simplemente se tienen que contactar con su agencia de viajes eso también es una facilidad ahora porque se pueden contactar con su agente de confianza y este les puede vender o alquilar el motorhome ya que tenemos convenio con varios operadores mayoristas hoy en día así que eso también es muy simple ahora alguien que vos decías hace un ratito que no que nunca manejó este tipo de camiones de motorhome y que se yo y y lo contrata ¿tiene digamos alguna preparación previa la forma de digamos de porque se encuentra uno con 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 tantos este no es como como manejar un auto un auto tradicional exacto si hay hay dos cositas que se tienen que hacer de forma previa una es ver un video institucional si de 25 minutos en el cual se le muestra el funcionamiento en general de lo que es el motorhome si porque obviamente aguas cambio de aceite el manejo de la electricidad etc por cualquier caso que lo necesiten igualmente también se les provee una aplicación se les pide que bajen una aplicación a los pasajeros para el celular donde tienen todos estos videos de instrucciones y además tiene un periodo de adaptación de manejo que son simplemente también de media hora que se le pide al pasajero simplemente para chequear y ver cómo se maneja el vehículo sobre todo por algo importante que son los ángulos de giro que por ahí en estos autos un poco más grandes son distintos a lo que es un auto convencional pero simplemente es eso nada más y esa aplicación tiene también información para el recorrido para los lugares donde porque no se puede digamos parar en cualquier lado para tener por ejemplo una para descansar por ejemplo exacto o sea la aplicación no solo tiene eso sino tiene itinerarios recomendados tiene campgrounds es decir vos en la aplicación podés entrar y ver dónde podés parquear con los vehículos pero al mismo tiempo nosotros también le proveemos a los operadores y a los agentes de viajes links recomendados con diferentes lugares donde pueden hacerlo y además lo positivo de esto es que si el cliente no quiere ser tan flexible o libre puede desde acá reservar dónde va a parquear con el vehículo hace un ratito decías que lo podía tomar en una determinada ciudad ¿hay posibilidad de tomarlo en una ciudad y dejarlo en otra digamos en otra o tiene que volver al lugar digamos donde lo contrató? no, no tiene la posibilidad tanto de tomarlo en una oficina y devolverlo en otra por eso te decía por ejemplo lo puede tomar en San Francisco y devolverlo en Las Vegas si quiere que es un recorrido bastante clásico y también otro dato importante ahí es que puede cruzar entre país con Canadá es decir si lo tomás en Estados Unidos podés cruzar a Canadá y si lo tomás en Canadá podés tomarlo en Estados Unidos en ese caso sí lo único es que tiene que ser devuelto en el país de origen es decir si tomaste la renta en Estados Unidos devolverlo en ese país lo mismo en Canadá pero sí podés cruzar libremente sin ningún costo entre ambos países ¿y hay digamos segmentos de cantidad de kilómetros o es ilimitado? bueno ahí lo que tenés la posibilidad es de contratar una cantidad de millas ¿sí? el motorhome viene sin millas incluidas y dependiendo el recorrido que vaya a hacer el pasajero se le recomienda una cantidad de millas a comprar tenés paquetes de 100 millas 500 millas y hasta millas ilimitadas y en cuanto a volviendo un poquito al tema de equipamiento por lo que yo tengo acá información hay un kit de aprovisionamiento en cuanto a bueno cucharas vasos cucharadas eso se contrata aparte lo mismo que el kit para dormir como decías vos antes si como te decía antes exactamente tenés esos dos kits para contratar que te dan el kit de aprovisionamiento es todo lo que tiene que ver con equipamiento de cocina para cocinar para comer y para la limpieza del motorhome y al mismo tiempo el kit personal que se refiere a todo lo que es ropa blanca te ofrece almohadas toallas sábanas etcétera además de eso como otro opcional si que se ofrece el generador del motorhome tiene la opción el pasajero de tomar el generador y que se le cobre por hora de uso o simplemente poderlo utilizar de forma ilimitada eso es dependiendo también mucho de donde se vaya a quedar si se va a quedar en un camping en los campings directamente se puede conectar a la energía del lugar pero por ahí si se quedan lugares más rústicos va a depender el pasajero del generador ahora dentro de lo que tiene como información cuentan con aire acondicionado calefacción heladera horno a microondas baño con ducha caliente de agua caliente si la verdad que si vienen super equipados y todas las categorías hasta la más chica vienen con las con las mismas características la única diferencia es que la categoría más chica el track camper que dijiste no tiene generador es decir que siempre se tiene que conectar por cable a la corriente de algún establecimiento el resto todos tienen generador en Estados Unidos la diferencia es en Canadá que si bien tenemos las mismas categorías el único que tiene generador es el más grande el C30 que es el large y en referencia por ejemplo a uno cuando cuando contrata a este tipo de vehículos tiene digamos que tener aprovisionamiento de nafta o bueno o el tipo de combustible que utilice eso digamos lo tiene que entregar con tanque lleno o hay alguna otra forma digamos de poder hacerlo previamente no en este caso no hay una posibilidad de precomprar combustible al vehículo se le da con una cantidad de combustible en general es para recorrer unos pocos kilómetros nada más y se le indica donde tiene las estaciones de servicio más cercanas para que haga la primer carga al momento de la devolución es de la misma forma lo tiene que devolver con un poco de combustible no es necesario que lo devuelva con el tanque lleno eso ya está incluido exactamente y por ejemplo el momento porque esto también depende de los vuelos y depende como uno llegue al lugar para tomar el vehículo ¿hay algún horario determinado digamos poder tomarlo a partir de una determinada hora y devolverlo a partir de otra en cuanto a esto de la logística de llegar e irse del lugar? si exacto la logística es muy similar a lo que es un horario de check in y check out de un hotel es decir el motorhome solo puede ser tomado por la tarde y tiene que ser devuelto por la mañana existe la opción de modificar esto hacer un un early check in y un late check out contratando un paquete extra que se llama early bird este te ofrece el traslado de in y out a la oficina de cruz américa y poder tomarlo por la mañana y devolverlo por la tarde además de esto si lo único que se tiene que tener en cuenta es que no recomendamos tomar el motorhome en realidad no se debe tomar el motorhome cuando se llega de un vuelo internacional se pide 24 horas a la llegada de un vuelo internacional para tomar uno de estos vehículos claro como para uno prepararse estar descansado exactamente es por eso en realidad que se pide 24 horas en lugar para poder después tomar el vehículo y estuvieron durante noviembre si no me equivoco creo que nosotros estábamos de viaje en una presentación aquí en la ciudad de buenos aires sobre digamos presentando el producto y vinieron representantes de la marca si es así en noviembre hicimos una presentación con varios operadores mayoristas para presentar el producto a ellos si bien ya con algunos veníamos trabajando con otros todavía no y la verdad que fue muy positivo porque ya la mayoría trabajan con nosotros y por lo menos tuvieron la oportunidad además de conocer a los representantes de Cruz América que nos vinieron a visitar aquí y en referencia por ejemplo a la contratación uno lo puede hacer digamos un pasajero puede hacerlo directamente por agencia de viaje y a su vez tenerlo digamos coordinado eso con los operadores mayoristas por supuesto si, si las agencias de viajes pueden comprarlo a su operador mayorista sin ningún problema y al mismo tiempo el pasajero puede acercarse a cualquier agencia que él quiera y contratar el producto sin ningún problema de hecho Cruz América también tiene una página directa pero las tarifas que le va a ofrecer su agente de viajes son mejores y aquí bueno ustedes tienen la representación en TVM y es digamos hacen realizan las capacitaciones con los tour operadores y con las agencias para contar más sobre el producto exactamente si estamos en constante capacitación con los operadores y con agencias de viajes que trabajen con ellos para poder mostrarles el producto y enseñarles bien cómo venderlo Luis bueno un placer haberte recibido aquí en el programa un producto realmente muy pero muy interesante digamos para vivir Estados Unidos y Canadá absolutamente de otra manera e ir digamos a cada uno de los lugares donde tal vez un viajero que va que tiene otro tipo de transporte no llega sí sí la verdad que sí es una gran opción y además para muchos es por ahí el viaje que vemos mucho nosotros en las películas sobre todo Estados Unidos la verdad que es una forma distinta de viajar y de poder cumplir ese sueño que vemos tanto en las películas y aparte en esto no hay límite digamos de cantidad de días para contratar con lo cual uno puede hacer el viaje que se le ocurra el mínimo son siete días pero a partir de ahí no hay un límite así que lo que el pasajero necesite según el itinerario que él quiera hacer y las oficinas que quiera tomar y devolver bueno una excelente opción para viajar por Estados Unidos y por Canadá esto es bueno lo que comentábamos de este producto Cruise America bueno es la empresa de alquiler de vehículos recreativos más grande del país como decíamos con 5.000 unidades bueno tiene más de más de 48 años de trayectoria bueno y es un muy buen producto para vender aquí en la Argentina por parte de TVM Luis un placer y gracias por haber venido aquí al diario de turismo no por favor gracias a vos por la invitación Luis Feldman supervisor de operaciones de TVM Travel Business Marketing pasó por aquí por el diario de turismo tenemos un presente para entregarle un Fernanero 53 y un presente también para Cristina para Cristina McDowell así que bueno muchísimas gracias siempre muy amable y con nosotros seguimos con mucho más de diario de turismo tanda y ya venimos vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 se vienen las vacaciones hay lugares mágicos ¿ya pensaste dónde podés ir? este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano compra ahora tus pasajes congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 174 pesos acércate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan Carreras de Grado Carreras de Posgrado Educación a Distancia Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales www.uses.edu.ar Tenemos recomendaciones como cada semana aquí en el Diario de Turismo vamos a estar dando información sobre productos sobre servicios que ofrecemos aquí en nuestro programa vamos a estar hablando de Plusmar Plusmar por supuesto estamos en época de vacaciones y es una muy buena forma de poder disfrutar este verano Plusmar podés comprar tus pasajes online ingresa en www.plusmar.com.ar compras rápido fácil cómodo seguro elegí tu próximo destino Plusmar más de 40 años viajando con vos en la fábrica encontrar productos con un sabor diferente para disfrutar en familia con amigos siempre ricos y frescos entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333 la fábrica compartí algo rico sabés que podés disfrutar del exquisito jamón cocido paladini pero con un 30% menos de sodio paladini te presenta su nuevo producto jamón cocido reducido en sodio ideal para acompañar tu desayuno o merienda equilibrando placer y bienestar tenemos también recomendaciones en este caso de todo esto que venimos hablando de el impuesto país numerosas aerolíneas confirmaron que permiten el pago en dólares de esta forma no corresponde abonar el 30% recordá que el servicio de asistencia al viajero está exento en el impuesto país consultá con tu agente de viajes la alternativa de pagar cruceros pasajes y servicios turísticos en el exterior con dólares de esta forma no tenés que abonar el 30% del impuesto país si compras un pasaje aéreo internacional y abonás en pesos el impuesto se calcula sobre la tarifa neta de impuestos y tasas por lo cual el monto del mismo será menor al 30% del valor del paisaje el impuesto país solo se abona si viajas al exterior y pagas en pesos si viajas por argentina no se cobra esto es para que puedas consultar con tu agente de viajes porque es la mejor manera de viajar y viajar tu agencia de viajes lo hace posible vamos a otra de las notas que realizamos en Fitur la nota que realizamos con la gente de Iberostar hablamos con Finn Ackerman global commercial director de Iberostar que con él estuvimos hablando de todas las novedades de la cadena internacional tan reconocida en el mundo hablamos con él sobre las novedades que se vienen generando sobre todo aquí en Latinoamérica en Caribe y en los distintos lugares donde la cadena está presente escuchamos a Finn Ackerman aquí en el diario de turismo bueno un placer estar aquí en el stand de Iberostar contando un poco lo que genera todo el tiempo la cadena en relación a las novedades a todo lo que presenta en las distintas ferias del mundo de hecho en Buenos Aires en Fit siempre lo realiza y es un placer que te podamos tener en nuestro programa para hablar de todas las novedades de Iberostar muy amable gracias por esto en Iberostar estamos inmersos en un cambio fundamental ya desde hace algunos años que estamos reposicionando a toda la empresa a los hoteles a los activos que tenemos en todos los destinos donde operamos este viaje ha empezado hace unos 4 o 5 años más bien en la división de Europa donde habíamos invertido 500 millones de euros en reposicionamientos de hoteles existentes en reformas muy potentes en subidas de categorías de estos hoteles por ejemplo y esto lo hemos llevado hace un año más o menos a los destinos de América a los destinos del Caribe hemos este año justo acabamos de terminar la reforma del Iberostar en Exo Bávaro por ejemplo en República Dominicana hemos creado un hotel nuevo en ese complejo que se llama el Corral Level dentro del complejo de Bávaro tenemos proyectos importantes ahora de nueva construcción para este año para empezar de construir tres hoteles en Aruba tenemos un proyecto para un segundo hotel en Playa Vita en Puerto Vallarta en México tenemos varias reformas que estamos ejecutando este año en México etcétera 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 y hablábamos hace un ratito sobre Punta Mita puntualmente en Puerto Vallarta una zona que tiene un crecimiento realmente muy pero muy interesante y una nueva alternativa en América Central América del Norte para poder disfrutar totalmente para nosotros es un destino muy interesante el comportamiento de este destino es muy diferente que la zona del Caribe y con mucho potencial y por eso vamos a añadir un hotel empezando la construcción también a lo largo de este año para abrirlo en 2022 quizás 2023 depende un poco de cómo van las cosas Hablando un poco de los hoteles obviamente son muy activos en el Caribe en todo el desarrollo que tienen desde hace muchos años y que continuamente generan novedades pero también en los últimos años ha tenido un crecimiento todo lo que son los hoteles urbanos y que han empezado a tener digamos una marca registrada de Iberostar en determinadas ciudades tan importantes en Europa ojalá en algún momento pueda llegar a ser para América y para América del Sur pero que han tenido digamos también una forma clara de que la cadena se ha impuesto en determinados lugares y que ya marca tendencia Sí totalmente aunque nuestra estrategia es claramente no convertirnos en marca urbana sino lo que queremos es llevar la experiencia Iberostar a las mayores ciudades del mundo y las capitales del mundo para enseñar quiénes somos y para tener una estrategia un poco de flagship dentro de estas ciudades y en este ámbito está previsto la apertura de un hotel en Lima en Miraflores al final de este año y esto sería nuestra primera bandera en un hotel o sea en una ciudad de Sudamérica Pregunto por Argentina Argentina para nosotros es un mercado muy muy importante y nos encantaría en algún momento también traerle una estrella a Buenos Aires o a algún sitio emblemático Otro de los mercados muy interesantes que tiene Iberostar es Cuba y que dentro de los hoteles que tiene en la isla y que va desarrollando ha tenido un hotel emblemático como es en La Habana de Packard y que fue un poco también un emblema de la estrella en la isla Sí, totalmente y consideramos que el Iberostar Grand Packard en La Habana es el mejor hotel del país realmente es una demostración de lo que es posible en Cuba porque la imagen de Cuba no siempre no siempre es la mejor y nos consta y a a los cubanos les consta aunque es un país que tiene muchísimo encanto y muchas oportunidades y los hoteles de nueva generación que estamos incorporando últimamente son realmente fantásticos y podrían estar en cualquier lugar del mundo así que estamos combinando realmente una calidad muy mejorada y mucho mejor y de hecho de lujo en algunos casos como por ejemplo el caso de Packard con el encanto de un Cuba que detona la vida y la verdad que es una combinación fantástica entre los elementos que son fundamentales en Iberostar me parece que es el tema de la sostenibilidad y por otro lado la innovación que continuamente realizan con sus hoteles porque periódicamente van generando mejoras en los hoteles pero no solo eso sino que una mejor experiencia de vida para los pasajeros totalmente pero esto va de la mano y todo el movimiento de responsabilidad que hemos iniciado hace más o menos dos años cuando realmente le hemos dado mucha más velocidad está marcando un antes y después también para la experiencia del cliente de hecho y la verdad que hay muchos ejemplos donde todo lo que estamos haciendo no sé quitando los plásticos de un solo uso de un hotel al final le añade mucho valor porque si tienes una copa de plástico en la mano o un vaso de verdad ya el tacto es diferente y esto puede parecer una cosa muy pequeña pero en el fondo todo eso contribuye a mejorar la calidad de nuestros hoteles o por ejemplo a nivel gastronómico cuando utilizamos especies locales de pescado de mariscos cosas que a lo mejor no son tan conocidas como el atún o el salmón de toda la vida pues al final añadimos una experiencia gastronómica que el cliente antes no tenía entonces son claramente mejoras en la experiencia del cliente que son modelos de operación innovadores hasta cierto punto porque obviamente tenemos que cambiar todo nuestro modelo de suministro de logística etcétera para conseguir estas cosas pero el cliente lo valora muchísimo y la verdad que nos diferencia de muchos otros hoteles y continuamente los hoteles están recibiendo premios el último fue de World Travel Market realmente son reconocimientos a la tarea que vienen haciendo en todo este tiempo y que hace que los pasajeros vuelvan a los hoteles totalmente de hecho en World Travel Market ganamos dos premios por nuestro programa de sostenibilidad y le tengo que corregir lo siento mucho el último que conseguimos fue ayer aquí en Fitur que aquí desde la feria también nos han premiado por nuestro movimiento de sostenibilidad y convirtiendo nuestro modelo hacia un modelo responsable incluso hacia la economía circular en todo lo que hacemos y obviamente estamos muy orgullosos de realmente recibimos estos premios y creo que para los clientes esto avala que vamos en serio con esto que es algo que recibimos estos reconocimientos porque somos líderes en esto y porque creemos firmemente que nosotros podemos incluso influenciar a todo el sector con lo que estamos haciendo de hecho es parte fundamental de nuestro programa a futuro de realmente influenciar y facilitar a otros hoteles el mismo camino bueno un placer como siempre poder tener las novedades de Iberostar y un gusto que hayas estuado en nuestro programa pues muchísimas gracias y un saludo a todos nuestros amigos argentinos gracias escuchamos la nota que realizamos con finnackerman global commercial director de Iberostar aquí en el diario de turismo en la nota que realizamos en en fitur nos estamos yendo nos queda muy poquito nos llega en este momento un comunicado de Europa Mundo vacaciones ante la situación por todo lo que se viene pasando en estos días con el tema del coronavirus de incertidumbre e inquietud que está existiendo en estos momentos en el sector por las noticias que se reciben sobre el coronavirus informan de las medidas tomadas por Europa Mundo así como el punto de vista de la empresa consideramos que en primer lugar debemos recordar que el número de víctimas provocadas por el coronavirus es mucho más bajo que el de las enfermedades normalizadas como la gripe u otras endémicas en zonas visitadas por el turismo la mortandad de la enfermedad fuera de China es de tan solo 0,7% y afecta en su mayoría a personas con patologías previas elevada edad problemas pulmonares Europa Mundo siempre considera seguridad de sus viajeros y equipo un factor prioritario por tal motivo a pesar de lo señalado anteriormente en estos momentos las medidas tomadas son las siguientes en China todas las salidas de los meses de febrero marzo abril con destino a China han sido anuladas la evolución en este momento de la epidemia en China es positiva el número de casos nuevos registrados está disminuyendo cada día de forma significativa las salidas a China desde mayo se encuentran abiertas a la venta no obstante a mediados del mes de marzo se evaluará la evolución de la evolución así se dice de la situación así como las recomendaciones que efectúe la OMS la OMS la Organización Mundial de la Salud y las autoridades turísticas de China en el caso de Corea todas las salidas con destino a Corea están abiertas en el sistema hasta el momento ninguna fecha ha sido anulada se han efectuado en la próxima salida de marzo un cambio de la ruta que afecta a dos días de nuestro itinerario este cambio busca minimizar el riesgo supresión de la ciudad de Daegu donde la incidencia de la enfermedad es mayor y sustituir la visita de dos puntos puntuales Samsung Museo y el Templo Budista de Aenza que han sido cerrados al turismo la información sobre el itinerario final se encuentra a disposición de todos y de la totalidad de los viajeros que han sido informados en gobierno japonés en este caso en Japón ha actuado con mayor diligencia aislando los casos que se han registrado de coronavirus no percibimos riesgos reales para nuestros pasajeros la totalidad de nuestra programación se mantiene y está operando con total normalidad deberíamos señalar que el índice de satisfacción en estas fechas es aún superior al habitual muy elevado en este destino debido a que la visita de los puntos turísticos se está efectuando con una menor masificación en este momento no llegan turistas de China a Japón siendo este país el primer emisor del destino Europa consideramos que no existe en este momento motivos para desaconsejar viajar a Europa solamente en la zona de norte de Italia hemos tomado algunas medidas algunas poblaciones pequeñas de norte de Italia han tenido un número de casos más elevados y su población ha quedado en cuarentena se trata de 10 pequeñas ciudades pueblos grandes que no se encuentran publicados en ningún itinerario en las visitas programadas del norte de Italia Milán Venecia y Verona el caso de números de coronavirus registrados hasta el momento es muy limitado ofrecemos que puedan entrar en el diario de turismo punto com punto ar y puedan leer toda la información que emite Europa Mundo en relación a esto y damos algún dato más viajeros que deseen cambiar o anular el destino en el caso de viajeros que transmitan su preocupación indicarles que los cambios están autorizados cambios de destinos o de fecha de salida sin ninguna penalización buscamos la mayor facilidad para que los viajeros que pudieran tener temor puedan cambiar su destino en el caso de viajeros que no deseen cambiar de destino y anulen el circuito con más de un mes de antelación a la fecha de salida no se facturará ningún gasto excepto aquellos que por nuestra parte debamos asumir así que bueno pueden entrar en nuestra web deldiarioturismo.com puntuar en un ratito vamos a estar subiendo esta información y también pueden entrar en la página de Europa Mundo para más informaciones termina nuestro programa gracias por habernos podido extender un par de minutitos más contando esto que es tan importante Gerardo nos puso al aire mi nombre es Francisco Simone un beso a nuestra productora Luciana Peruso la productorita Sofi Simone nos encontramos el próximo miércoles a la hora 17 en el diario del turismo como cada semana aquí en Ecomedios muchas gracias un abrazo para todos chau